Estéreo noventa y siete siete En México, XERC FM, Estéreo noventa y siete siete, noventa y siete siete megahertz Transmite para ti desde el punto más alto de la ciudad, dominando todo el Valle de México Es una estación de Grupo Radio Centro Estéreo noventa y siete siete Duele el amor sin ti, duele hasta matar Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar si es que tú te vas de aquí creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, cómo superar el fin Dónde es que dañé, no sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta enojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, cómo superar el fin Dónde es que dañé, no sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Siento la humedad en mí De verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Siento la humedad en mí De verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Estéreo noventa y siete siete De toda diente Tu sonrisa francamente contagiosa Desde un póster de papel pegado en la pared Rebozaban Mamá, las amigas envidiaban En esa falsa risa fácil Mamá, las amigas envidiaban Mamá, las amigas envidiaban Y yo que siempre te esperaba Para hablarte de mis cosas Terminaba por dormir sin que llegara Volabas Volabas cada vez más alto Casi como los cometas Yo aquí abajo Extrañando tu presencia Bye mamá Me voy a Dios A seguir mis propias reglas de juego Mientras que de un átomo Mientras quede un átomo de sendero Por delante caminaré Oh no Ay mamá A Dios me voy Con el cielo transparente por techo Mientras no sé Mientras no sé que está vivo mi cuerpo Sin cadenas caminaré Oh no Ya comprendo Que tampoco lo tenías tan fácil Convertirte en padre y madre sin desvallecer Tan valiente Tan valiente tú Mamá Y yo que te necesitaba Más que madre confidente Para haber de compartir Sueños y dudas Te esperaba y no llegabas Si venías había gente Y yo sola No me pidas que me quedes Ay mamá A Dios me voy A seguir A seguir mis propias reglas de juego Mientras que de un átomo de sendero Por delante caminaré Oh no Ay mamá Ay mamá A Dios me voy Con el cielo transparente por techo Mientras no sé que está vivo mi cuerpo Sin cadenas Sin cadenas Sin cadenas caminaré Oh no Ay mamá Sin cadenas caminaré Oh no Ay mamá O Ay mamá No Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte en tener que explicar Diferente entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con vos que apretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre es amado el avión Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte en tener que explicar Diferente entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con vos que apretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre es amado el avión Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es el avión Estéreo 97.7 Sé que es tarde ya, para pedir perdón Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada, pero mi herida es la granja De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel, el que se moca y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Yo sé que el viento mis heridas va a cerrar Y que por fin la luz del día va a brillar Estoy enamorada y mi corazón ya no aguanta Que otra vez me hagas llorar Eres amor de papel, el que se moca y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Estoy enamorada, pero mi herida es la granja De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel, el que se moca y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel ¡Suscríbete al canal! Un aire de energía, sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti y de tus silencios Háblame de ti y de tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana No, como en el pasado Es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Y de tus amantes Y de tus amantes Y de tus amantes Y de tus amantes Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Estéreo noventa y siete siete Algo me pasa, no consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla Voy a romperla El aire se me va Vete a su casa, tú le hablabas de mí La corralabas, te olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza Fueron promesas, cuentos de cristal Trají tu modo de amarrarte Trají tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, ojos de inocente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza Estéreo noventa y siete siete A las cinco se cierra la barra Del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra pañedad Y María se moja las ganas En el café En el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa En el café No hay más que un somier No hay más que un somier Taz y turno que usar por turnos Cruz de navajas Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de malva el amanecer Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra viente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario postigo Mientras su esposa es testigo Desde el portal El que recrute navajas por una mujer Si brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de malva el amanecer Estéreo noventa y siete siete Ella durmió Al calor de las masas Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Algún tiempo atrás Pensé en escribible Que nunca Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Ni pienso evitar Ni pienso evitar Un roce secreto Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada nos libra Nada más queda Nada más 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 queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Estéreo noventa y siete siete En México XERC FM Estéreo noventa y siete siete Noventa y siete siete megahertz Transmite para ti Desde el punto más alto de la ciudad Dominando todo el valle de México Es una estación de Grupo Radio Centro Estéreo noventa y siete siete Estéreo noventa y siete siete Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Entre polvo, pica, pica, pica Sufre, mamón Revuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvo, pica, pica Le he quemado, pica, 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 pica Lo he quemado, pica, 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 pica Y eso es lo que podías tener Voy a destruir el coche Lo tengo preparado Estéreo noventa y noventa y noventa y noventa ni Voy a destruir ratio Voy a destruir el coche Y volverás conmigo, volverás un día Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos, pica, pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos, pica, pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos, pica, pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos, pica, pica Estéreo 97.7 Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Cuento los días, los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos, que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes de a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto o no sé? ¿Qué quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, de ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre lo entendiste, me diste calor No comprendo por qué ya te has ido Y me faltas de enamor A mi corazón A mi corazón Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo pierden ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estéreo noventa y siete siete Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco Te haces el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Chica cocodrilo Ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú ¡Au! 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 Yo no hago más que mirarme al espejo Y yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Estaba de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas Tengo que colgar Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Chica cocodrilo Ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú Ha sido tú ¡Au! ¡Au! Estéreo noventa y siete siete ¡Au! ¡Au! En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar Un hogar donde no queme el sol Y al nacer Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer ¡Au! 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 Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve Un jinete que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la guerra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero no quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí no tiene lugar Cuando lo vistes vivir Estéreo 97-7 La tristeza aquí no tiene lugar El polvo no te deja ver El polvo no te deja ver Bajo el cielo la ciudad se empieza a iluminar Esta noche todo lo que quiero es bailar Solo espero que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Solo espero Que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando Bailando Cantando Enloquece Siempre Uh baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero Si no tienes miedo Si no tienes miedo Si no tienes miedo Tú verás Que la noche arderá Bailando Bailando Cantando Cantando Enloquece Enloquece Eiei 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 Uuuu baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuu baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uuuu baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuu baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Siento aquí en el pecho La locura de tu amor Uuuu nena Arde como el fuego Baby Dame todo tu calor Siento aquí en el pecho La locura de tu amor Uuuu nena Arde como el fuego Baby Dame todo tu calor Uuuu baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuu baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uuuu baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuu baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Estéreo noventa y siete siete Yo confieso sin pudor Que tengo la intención Que tengo la intención De secuestrar tus sueños Y de ser sin excepción El único invasor Que ponga pie en ellos Yo te dejo libertad A mí que más me da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo a mi cuerpo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos En solo tú y yo Yo si amo a una mujer La quiero retener En mi prisión De celos Yo si entrego el corazón Es con la condición De no cortar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos En solo tú y yo Juntos Distintos Pero tan juntos Que no haya nadie En el mundo Que tenga modo De separarnos Solos Con muchos Pero tan solos Que nadie ponga los ojos En la manera De pelearnos De pelearnos Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Estéreo noventa y siete siete Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera van a envadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, mi hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el captor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco en mi corazón Te ofrezco en mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, mi hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña, sabrosa Malagueña, sabrosa Malagueña, sabrosa Estéreo 97.7 Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido, te he perdido Lloran las rosas El llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te me has ido, te he perdido Llora mi alma Lágrimas Que ahogan mi corazón Lágrimas Labras del alma Lágrimas Mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel Por donde anduve La silueta Que veía Cuando tú dormías Lloran el amor Lloran el amor Lloran las rosas Lloran las rosas Sin ti y llorar celosas de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Lloran las rosas, lloran porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas, lloran aunque no quieras ya venir Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Y desde un reproductor los Beatles son su pasión Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas, lloran porque no quiero estar sin ti Luis, su nombre antístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, su nombre antístico es Luis, luchando con el tráfico Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, su nombre antístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, Luis, luchando con el tráfico Luis, 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 Luis Luis Estéreo noventa y siete siete No pudiste conquistar Con mirarme y nada más Y tú, mi caso Para hacer o tu querer Una flor de amanecer Y tú, mi caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro mi paz se borró Si alguna vez fui tuya, odí, dalo Ya no, en serio tu tren se perdió Todo se ha acabado Y tú y yo Ya no Ya no, no, no Ya no Ya no, 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 La piel que acariciar y tú, mi caso Me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, tú puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, ya no te deseo, entiéndelo Tú y yo ya no, ya no, ya no Ya no te deseo, entiéndelo Estéreo noventa y siete siete Poco a poco conseguí Fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No deje piedra, solo piedra Y quizás tengan razón Que me fue del corazón Si vas, si vas tras de algo especial No te arrepentirás Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No deje piedra, solo piedra Dicen que soy un desastre total Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No deje piedra, solo piedra Ven a trébete Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba No deje piedra, solo piedra Dicen que soy un desastre total Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No deje piedra, solo piedra Estéreo 97.7 Dicen que soy un desastre total 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 Porque somos dos en uno Enlazados parte a parte Somos como mar y arena Nos necesitamos Para beber este amor Somos Más que un desastre total Más que un simple anhelo Donde sea abajo Es mucho más nuestro amor Más que un desastre total 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 Para beber este amor Somos más que un simple anhelo O deseo malo Es mucho más nuestro amor Luego que sigamos juntos Como hasta ahora mi amor En buscar al sol sin miedo Cariño Somos como María Aretha Nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo O deseo malo Es mucho más nuestro amor O deseo malo Estéreo noventa y siete siete En México Estéreo noventa y siete siete Música 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 Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Guardo en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Si yo no me quiero enamorar ¿Qué hago besándote? Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, de una promesa viví, hoy ya no puedo seguir, creyendo en ti En cada momento voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo crecerá Un eterno suspirar Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo crecerá Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Estaré o noventa y siete siete Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar Sin preocuparme en nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos